El siguiente programa es clasificación B para mayores de 14 años. El siguiente programa es clasificación B para mayores de 14 años. A eventos repetidos o a episodios repetidos, las declaraciones de Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, han traído reacciones a la altura de lo que debía ser. El señor Almagro dio una entrevista a CNN y en la entrevista hizo consideraciones sobre la isla, República Dominicana y Haití, que han tenido respuestas a la altura de la circunstancia. El gobierno dominicano ha reaccionado, el cardenal Monseñor Nicolás de Jesús López Rodríguez ha reaccionado, la comunidad política ha reaccionado, algunos centros, algunas ONG como el Centro Bonó, que han estado siempre operando en favor o que parecería que han operado siempre en favor de los ciudadanos haitianos, en favor de gente con algún tipo de dificultad, inmigrantes, se han pronunciado contrario a las ponderaciones o a las consideraciones de Luis Almagro. Luis Almagro ha dicho que no caben dos países en una isla y se ha interpretado que el señor Almagro, secretario general de la OEA, está sugiriendo la unificación de Haití, República Dominicana, que le está diciendo al mundo o está planteando frente a la OEA que es lo mismo República Dominicana que Haití. Por tanto, si es lo mismo República Dominicana que Haití, los haitianos tienen derecho en este país como lo tienen en el suyo, en Haití. Es decir, que los haitianos entren, salgan, voten, quiten, pongan en República Dominicana, eso es lo que la OEA entendería lógico. La OEA no entiende lógico que la República Dominicana esté reclamando respeto a su soberanía. La OEA, en la opinión de Almagro, a partir de lo que ha dicho, la OEA o él, como secretario general de la OEA, no entiende que la República Dominicana pueda estar reclamando respeto a sus derechos soberanos porque no hay soberanía. Haití es República Dominicana, República Dominicana es Haití. Y eso, evidentemente, que no es cómodo, no es cómodo entenderlo uno como ciudadano dominicano, un país independiente, un país que alcanzó su independencia justamente de Haití el 27 de febrero del año 1844, después de 22 años de dominación. Eso nos lo dijeron a todos en la escuela, eso lo aprendimos de niño en la casa y eso no se le puede borrar de la mente a nadie. La República Dominicana es un país soberano, libre de toda potencia extranjera y reclamamos como país ese tratamiento. La República Dominicana es miembro de los 35 estados, miembro de la Organización de Estados Americanos. La República Dominicana es uno y siendo miembro de la OEA en el año de 1965 sirvieron de excusa para la inversión norteamericana y respetando la soberanía nacional y parecería que ahora también pretenden lo mismo. Y es una pena porque con el desprestigio de la OEA, el desprestigio que ha tenido hasta el día de hoy y prometió la Comisión de la OEA aquí en República Dominicana que iban a relanzar la OEA a partir de la situación que estaba viviéndose en República Dominicana. Lo que alguna gente entendió, yo entre ellos, entendía que el papel de la Organización de Estados Americanos iba a ser un papel neutral. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, vinieron a República Dominicana, duraron aquí tres días y algo, fueron a Haití, duraron dos días en Haití, regresaron a Washington que es donde tiene sede la OEA y lo que uno esperaba es que ellos hicieran algún tipo de planteamiento de respeto a la soberanía de la República Dominicana porque de lo que se trata es que se le quiere desconocer a la República Dominicana el derecho para decidir quiénes son y quiénes no son ciudadanos de la República. Solamente República Dominicana puede decidir eso como solamente Haití puede decidir quiénes son haitianos y quiénes no son haitianos, por eso Haití nos pone tantas restricciones a los dominicanos para ingresar a su país. Solamente Estados Unidos puede decidir quiénes son ciudadanos estadounidenses y quiénes no lo son. Solamente Brasil puede decidir quién es brasileño y quién no lo es. Eso es privativo de los estados, eso es privativo de los países. Pero, frente a lo que ha dicho el señor Luis Almagro, secretario general de la OEA, el gobierno dominicano en una actitud valiente, responsable y cónsona con la situación, el gobierno dominicano ha declarado, roto el diálogo con la Organización de Estados Americanos, como tenía que ser, una conferencia de prensa que se dio en Palacio con la presencia del canciller Andrés Navarro, arquitecto Andrés Navarro, que ustedes ven en pantallas, con la presencia del ministro de Interior y Policía, José Ramón Fadul Monchi, con la presencia de Gustavo Montalvo, ministro de la Presidencia, y con la presencia de José Ramón Peralta, ministro administrativo de la Presidencia. Es decir, es una respuesta al más alto nivel que puede dar el gobierno. No solamente faltó ahí la figura del presidente de la República, Danilo Medina. Solo faltó el presidente de la República, Danilo Medina, y no hacía falta por la representación que hay. Es claro que Danilo Medina estaba representado ahí. De haber estado Danilo Medina, entonces no tendrían que estar los funcionarios que dieron la conferencia de prensa en el Salón Orlando Martínez, Salón de Prensa de la Presidencia de la República Dominicana. Creo que la respuesta fue contundente y evidentemente que fue una orden, un deseo, una voluntad expresa del presidente Danilo Medina para que la OEA sepa que la República Dominicana no está contenta, no está satisfecha con el activismo que hace el secretario general de ese organismo en favor de Haití. Yo dije, cuando República Dominicana solicitó la reunión de los miembros del Consejo Permanente de OEA y el señor Almagro abrió la sesión, yo dije, ahí estaba hablando no el secretario general de la OEA, ahí estaba hablando un abogado de Haití, defensor de Haití, contra los intereses de la República Dominicana. Y así, lamentablemente, ha resultado ser el cardenal, Monseñor Nicolás de Jesús López Rodríguez, en una información que publica la prensa en el día de hoy, ha mandado al señor Almagro a estudiar geografía. Creo que las declaraciones del cardenal también estuvieron muy a tono frente a las declaraciones o a las ponderaciones desafortunadas del principal funcionario de la Organización de Estados Americanos. Vamos a ver ahora un resumen de las principales informaciones internacionales. Iniciamos en Washington con la información de la Casa Blanca de que el secretario de Estado, John Kerry, recibirá este lunes al canciller cubano, Bruno Rodríguez, siendo la primera vez que un ministro de Exteriores de Cuba visita el Departamento de Estado en más de medio siglo. El despacho de prensa de la Casa Blanca da cuenta de que Kerry no asistirá a la ceremonia formal de reapertura de la Embajada Cubana en Washington, pero sí recibirá después a Rodríguez en el Departamento de Estado y ambos darán una conferencia de prensa. Noticia importante de esta semana ha sido la proliferación de los escándalos de corrupción que afecta a Brasil, que se hizo más notable después de que la Fiscalía General informó que el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva será interrogado en relación a denuncias de tráfico internacional de influencia relacionado con los negocios de Petrobras. El proceso se abrió después que fiscales hallaran elementos que les hacen sospechar que Lula recibió dinero de la constructora brasileña Odebrecht para ayudarla a obtener contratos en otros países, incluidos algunos de la región. Los escándalos por corrupción han acentuado una crisis económica que se retroalimenta con el circuito político que empuja al PIB a un retroceso este año del 1,5% y un desencanto de la población con respecto a la presidenta Dilma Rousseff, cuya popularidad ha caído a un diminuto 10%. Esta semana evolucionó positivamente la vía de solución a la crisis económica de Grecia luego que la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional impusieran condiciones que fueron aceptadas por los griegos para formalizar el tercer rescate financiero después del fracaso de los planes anteriores. El Parlamento aprobó las negociaciones que incluyen la rebaja de los sueldos y las pensiones y el aumento de los impuestos, mientras que la población comenzó las protestas rechazando la drasticidad de las nuevas medidas que comenzarán a aplicarse inmediatamente. Para mañana lunes el gobierno anunció la apertura de los bancos que estuvieron cerrados por tres semanas. Esta semana un nuevo caso de matanza colectiva se produjo en Estados Unidos cuando un pistolero solitario disparó sobre un centro de reclutamiento de la Marina Norteamericana en Tennessee, provocando cuatro muertos. Posteriormente, el agresor fue muerto a tiros, convirtiéndose en la quinta víctima del día. En Teherán, el guía supremo de Irán, el ayatola Ali Khomeini, advirtió que a pesar del acuerdo nuclear alcanzado con las grandes potencias, su país mantendrá la misma política frente a la arrogancia del gobierno de los Estados Unidos. Irán seguirá apoyando a sus amigos en la región, agregó Khomeini, en una ceremonia celebrada en Teherán con motivo de la oración del Edith al-Fitr, que simboliza el fin del mes musulmán del Ramadán. La prensa internacional continuó esta semana dando amplia cobertura al espectacular fuga del narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán de una cárcel de máxima seguridad, mientras que las autoridades ampliaron el operativo de búsqueda por aire, mar y tierra y pidieron colaboración a los países vecinos, así como de la inteligencia norteamericana para capturar al fugitivo, por el cual se ofrece 4 millones de dólares para quien dé información sobre su paradero. El presidente Enrique Peña Nieto dijo que el gobierno mexicano asume su responsabilidad en la fuga del narcotraficante y recalcó que entiende y comparte la frustración de la sociedad mexicana. En París, Francia, la Organización de Reporteros Sin Fronteras denunció que los presidentes de Venezuela Nicolás Maduro, Ecuador Rafael Correa y Honduras Juan Orlando Hernández figuran en una lista de dirigentes mundiales que han denigrado, insultado o acusado a representantes de la prensa. Un comunicado de Reporteros Sin Fronteras señala que estos tres presidentes ejemplifican todo lo contrario al principio de libertad de información e ilustran las tensiones a las que están sometidos los periodistas cuya única culpa es ejercer su oficio. Finalmente, Irak fue sacudido hoy por uno de los mayores atentados terroristas de los últimos tiempos. Al menos 97 personas fallecieron y 130 resultaron heridas en el ataque contra un mercado popular de la zona de Jan Beni Said, al norte de Bagdad, que el Estado Islámico ha reivindicado y asegura que en el mismo murieron 180 milicianos chiíes. El grupo yihadista, que controla amplias zonas de Irak desde junio del año 2014, informó a través de la red social Twitter de que el atentado fue perpetrado por un terrorista suicida que detonó un vehículo cargado con tres toneladas de explosivos y que el objetivo del ataque eran milicianos chiíes. Se acerca más que un eslogan, es un testimonio de vida. Con tu apoyo, seré el senador del Distrito Nacional. Cuento contigo. Se acerca a mi John, al Senado Johnny John. Tres en uno. Tres en uno. Todo lo que puedas imaginar en vehículos nuevos o usados. Lo encuentra en tres modernas instalaciones llenas de todas las marcas a precios sin competencia. Auto Paniagua, en la Rómulo Betancur 505, Rómulo Betancur 2080 y Rómulo Betancur 527. Tres dealers con una sola firma, autorizado por las principales marcas. Auto Paniagua, economía, seguridad y garantía. Hacemos la historia que se escribe ahora con entrega y corazón. Hacemos del fútbol toda una pasión. Nos llena su magia y luego nos contagia. Somos un equipo, somos como hermanos. El gol es de todos los dominicanos. Este es el deporte mundial de todos, el más popular. La historia del fútbol dominicano se escribe ahora. Liga Dominicana de Fútbol. Banco Popular. El gol es de todos. Desde mi ventana veo todo un pueblo. Veo sus raíces y sus tradiciones. Y siento el aroma, ese que enamora, que nos da la fuerza, sabor a café. Y en toda la tierra reina la esperanza, también los recuerdos que nos hacen crecer. Estés donde estés, nos une el aroma, que sabe a café, café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma, tu café de cielo. Un sector clave para nuestra economía y que este año nos trae excelentes resultados es el turismo. El pasado año, los ingresos por este rubro alcanzaron los 5.638 millones de dólares. 5.100.000 turistas llegaron a nuestro país en el año 2014. Siendo la primera vez en la historia de la República Dominicana que recibimos más de 5 millones de turistas. Confirmándonos una vez más como el principal destino turístico de la región. Porque República Dominicana lo tiene todo. Orgullo es el sentimiento que prevalece en la Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros Coopnama. Al poder iluminar los senderos de desarrollo de nuestro país con el aporte de decenas de profesionales a través de nuestro Programa Nacional de Becas. Que desde el año 2008 ha beneficiado a 1.233 jóvenes. Creo en no renunciar a las metas ni a las oportunidades. 109 profesionales graduados con una inversión de 290 millones de pesos ratifica del alto grado de sensibilidad y responsabilidad social de Coopnama. A nombre del Consejo de Administración, a nombre del Consejo de Vigilancia, del Comité de Crédito y de todo el staff administrativo de nuestra institución. Pero sobre todo de nuestros asociados que acogieron con gran alegría como una necesidad este programa. Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros Coopnama. Un esfuerzo colectivo del Magisterio Nacional. Somos dominicanos. Somos dominicanos. Somos patria, oíte, somos patria. Somos dominicanos. Somos dominicanos. Somos una nación soberana, libre e independiente. Y que debemos defender que sea respetada, que sea amada. Los dominicanos y dominicanas que nos duelen otra patria. Y libertad. Somos dominicanos. Somos dominicanos. Defendiendo al Magro. De verdad que yo no entiendo esta cosa. Y yo pensé que la actitud de esta gente, que uno asumía como la salvación en la oposición, si no para ganar, por lo menos para obligar al PLD a ser todavía un gobierno mejor, a ser mucho más cuidadoso, a verse en la obligación de dar respuesta y de ser más transparente. Yo pensaba que era lo que iba a ocurrir con el PRM y con Luis Abinader como candidato. Esperaba sentir eso yo. Sin embargo, uno no entiende estas cosas. Porque frente a un tema como este, de la República Dominicana, de la dominicanidad, Luis ha jugado una actitud tímida o casi imperceptible. Entonces, oigo el fin de semana, este fin de semana, ayer, a uno de sus voceros fundamentales y estrategas, hablando de lo injusto que ha sido República Dominicana contra el señor al Magro, que hemos tergiversado sus declaraciones y que al Magro es un hombre que tiene siete hijos, que habla inglés, que habla francés, que habla español, que ha sido cuánto, que fue canciller de Uruguay. Pero, por Dios, y los intereses de la República, ¿qué? ¿Dónde están? ¿Por qué no lo defienden? Yo, ellos son inteligentes, pero no entienden. Vamos a ver un trabajo ahora sobre las protestas. Ha habido protesta aquí en las provincias de La Altagracia, en Monteplata. La gente está demandando la construcción de obras, se está pidiendo atención de parte del gobierno que cabece el presidente Danilo Medina. Vamos a ver un reporte sobre esto con nuestro compañero Francisco Javier Mena. A menos de un mes para cumplirle tres años de una administración que, según las encuestas, tiene el visto bueno de más de un 60% de la población, el gobierno de Danilo Medina enfrenta una serie de huelgas que, durante la semana que concluye, paralizó las actividades productivas de Monteplata y La Altagracia. Lunes y martes, Monteplata y sus municipios reclamaron de las autoridades la construcción de las carreteras Guerra Vallaguana, Don Juan Cebicos, Peralvillo-Lajina, Vallaguana-Los Hidalgos, Yamazá-Don Juan, los caminos vecinales de Sabana Grande de Boyar y el asfaltado de las calles de Gonzalo y Majahual, demandas que cuentan con el apoyo de los comerciantes de la provincia. Tenemos que unificarnos para planificar nuestro desarrollo y poder exigir a los gobiernos de turno de nuestras necesidades y el potencial que nosotros tenemos de una forma coherente y unida. En Vallaguana, Wilton Ortiz, vocero del observatorio de la provincia de Monteplata, dijo que a ese municipio no llega agua potable y están intransitables los barrios Suizo, Las Flores, Guayabito y La Tormenta. Que le suple el agua al Gran Santo Domingo y el agua que tiene peor calidad es la de Vallaguana. En Monteplata, la población reclama la rescisión del contrato entre el gobierno y la autovía de Samaná, alegando que los 2.300 millones de pesos que recibe la firma que administra esa autopista como pago por el llamado peaje Sombra, se podrían invertir en obras prioritarias que necesita la ciudad como el equipamiento del hospital y reconstrucción de calles en los barrios Los Maestros, Indi2, los choferes y otros sectores. No hay calle, el agua no sirve, la luz, mire el extendido eléctrico que hay, que aquí hay los palos que hay, me los robé yo y un vecino. Aquí esto es deprimente y aquí las autoridades no dicen nada. Le pedimos al gobierno que nos arregle la calle que no tenemos agua ni luz y esto está desplegado, que si no vienen a arreglar esto, esto está listo. En el municipio, la juventud también reclama que no se lleven de Monteplata la extensión del Instituto de Formación Docente Salomé Ureña, donde se preparan los educadores del presente y del futuro. Que no dejen la universidad, pero que no hagan una infraestructura para que las generaciones que vienen, los muchachos que vienen surgiendo, estudien en esa universidad y no tengan que viajar a la capital porque sale costoso, está viajando, yendo y viniendo de allá para acá. Si nos llevan a la universidad aquí, habemos muchos jóvenes que nos vamos a joder porque la capital está más lejos y estamos aquí en Monteplata. Y si la juventud quiere ir para adelante, porque la juventud no quiere que se lleven en esta universidad de aquí, porque eso es lo único que tenemos nosotros aquí, ¿tú me entiendes? El miércoles, cuando en Monteplata finalizaba la huelga con un saldo de tres heridos y varios detenidos, se iniciaba en la Altagracia un paro de actividades organizado por grupos populares que reclaman diversas obras de interés social y que al cabo de 48 horas finalizaba con un balance de una persona muerta y tres heridos, mientras que en los Alcarrizos, el dirigente comunitario Gabriel Hernández se crucificó frente al ayuntamiento reclamando de Junior Santos un cementerio, una funeraria, un mercado, una biblioteca, un parque y una escuela laboral. Bajo la amenaza de nuevas protestas, el Observatorio de Monteplata dio un plazo de dos semanas para que el gobierno dé respuestas a sus demandas. Para proceso, Francisco Javier. Bueno, eso ocurrió esta semana. La gente un poco se desespera. Van tres años que se cumplen en agosto de gobierno y la gente quiere que el presidente ponga sus manos allí, que el presidente disponga cosas por las que han estado esperando mucho tiempo. Vamos a volver con la OEA ahora en un trabajo que nos presenta Belki Castillo. El gobierno dominicano descalificó esta semana al secretario general de la Organización de Estados Americanos para convocar al diálogo entre la República Dominicana y Haití. Tenemos que avanzar en lograr una solución definitiva a este problema. Ya hemos dicho anteriormente, no hay posibilidad de diálogo con la República de Haití mientras continúen los ataques y el plan de descrédito del gobierno haitiano para con la República Dominicana. Luis Almagro no solo convocó a ambas partes, Haití y República Dominicana, a acordar variables fundamentales para atender el tema de migración. La posición del secretario general de la OEA en declaraciones a la cadena estadounidense CNN Español de que en una isla no suele haber dos países sino uno solo fue la gota que derramó la copa ya rebosada con los prejuicios del organismo internacional. Generalmente cuando es una isla no hay dos países, hay un solo país, aunque sea una isla grande como Australia. Si Luis Almagro no cambia su actitud y retira su cuestionamiento a la existencia de dos países en nuestra isla, la República Dominicana no tiene nada que dialogar con el secretario general de la OEA. La contundente respuesta expresada por una comisión de alto nivel del gobierno dominicano considerando como un acto de imprudencia extrema las consideraciones del uruguayo Almagro en su condición de ejecutivo de un organismo hemisférico como la OEA motivó su inmediata reacción intentando recoger la leche derramada con el alegato a través de su cuenta de Twitter de que le tergiversaron sus declaraciones. Llamé al diálogo a dos países que comparten una isla, la República Dominicana y Haití. Una interpretación distinta es tergiversación. Esto escribió Almagro en su cuenta de Twitter, pero el daño ya estaba hecho desde que corroboró Almagro en la misma intervención en CNN con la petición que la pasada semana hizo el canciller haitiano en una sesión extraordinaria ante la OEA de que se detenga el retorno voluntario de nacionales haitianos que no se acogieron al Plan Nacional de Regularización. Nosotros hemos pedido y se nos ha dicho que sí, que no van a haber deportaciones involuntarias, sobre todo por el gran margen de error que tienen las mismas. Y no aceptaremos ninguna acción de injerencia de persona u organismo alguno que pueda afectar nuestra soberanía y nuestra condición de Estado. Con sus declaraciones, se entienden las autoridades dominicanas, a propósito de que la misión de la organización de Estado ha creado un condicionamiento sesgado del posible informe que arroje la misión de observación que recientemente estuvo en la República Dominicana. Con sus declaraciones, el secretario general de la OEA ya evidencia una tendencia prejuiciada con la República Dominicana. Que digan la verdad. Aquí solamente hay que decir la verdad, porque aquí no hay nada oculto. Nada, absolutamente. La respuesta del gobierno dominicano suspendiendo la reunión que para la semana próxima en Washington había solicitado la OEA también ha servido para desmontar además las versiones de que se habría comprometido con la Organización de Estados Americanos a no proceder con el plan de repatriaciones que establece la ley migratoria. Nos resistimos a creer lo expresado por el secretario general Almagro en el sentido de que las autoridades aceptaron paralizar las repatriaciones bajo el absurdo argumento de que existe un margen alto de error. Y mientras la OEA se empeñaba en retuitear la acelerada aclaración de su secretario general sugiriendo un enlace para visualizar el video contentivo de sus declaraciones en la República Dominicana seguía en curso la entrega de carnets a los que se inscribieron al plan de regularización inclusive el mismo 17 de junio cuando venció el plazo. Entre las actividades para entrega de documentos y las reiteradas explicaciones sobre el alcance del plan también se capacitaban más de 400 miembros de las Fuerzas Armadas en el idioma propio de los vecinos haitianos con el propósito de fortalecer las habilidades y aptitudes que garanticen el buen desempeño en las operaciones militares de control migratorio. Para el desenvolvimiento de las actividades cotidianas de los soldados se hace imprescindible que tengan conocimiento del creol. Notremos el documento de identificación. El muerto es el documento de identidad. Para Proceso, Belkis Castillo. ¡Gracias! 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 Un hombre sencillo que nunca te sube los vidrios Llegó la hora, men, Johnny John está arranqueado Y todas las 50 dicen que se hace que está ganado Cuento contigo Se acerca a Johnny John, al Senado Johnny John ¡Suscríbete al canal! Guay, no importa que tú vives en la luna Si estás en las redes, mayor cobertura Ok, ¿y cuál es la cura? Si tienes internet para subir todo tu locura Tú por estar pipiando, estabas quedado Con prepago claro, panita, estás súper parado Este verano vamos a janguear pa' todos los lados Porque donde sea mi pana, estamos activados ¡Tamo a palterrano! ¡Aprende a mi claro! Con tu móvil prepago ¡Go, go, go, go! La República Dominicana Será la sede del más importante evento mundial de órganos electorales Donde se analizará el rol y los desafíos de organismos electorales Para garantizar la integridad de las elecciones en nuestros países Del 18 al 21 de este mes de agosto Grandes personalidades del mundo participarán en la Conferencia Mundial de la Asociación Mundial de Órganos Electorales Convirtiendo a nuestro país durante estos días en la capital electoral de todo el planeta Temas tan trascendentes como la arquitectura electoral Financiamiento de la política, la revolución tecnológica y los medios de comunicación social Serán discutidos y analizados a profundidad en esta Asamblea Mundial Que reunirá en la República Dominicana a más de 300 delegados y representantes de órganos electorales de todo el mundo Este evento es un testimonio del papel que juega nuestro país en materia electoral en el mundo Y acrecentará el prestigio internacional de nuestra democracia Donde la República Dominicana asumirá la presidencia mundial de la AUEP Para Orgullo Dominicano Punta Central Electoral Garantía de identidad y democracia Ya conoces los servicios de Óptica Oviedo Óptica Oviedo te ofrece examen de la vista completo Con equipos de alta tecnología Con productos de alta calidad Lentes digitales y rápida entrega Porta la moda en la oficina con nuestra amplia gama de lentes oftánicos En la playa con lentes de sol de las mejores marcas En la fiesta usando nuestros lentes de contacto o en cualquier ocasión Visítanos en cualquiera de nuestras sucursales en todo el país Y recuerda aprovechar nuestras ofertas Porque todos los martes son gratis Y todos los jueves son del ahorro Óptica Oviedo Más que óptica Cuando quieras un taxi llame a Tup Sud Taxi Seguro Ejecutivo La mayor flotilla de vehículos nuevos con aire acondicionado permanente Choferes uniformados, capacitados e identificados Tup Sud, únicos controlados mediante sistema satelital Monitoreado en pantalla gigante en nuestra torre de control Con un sistema de botón de pánico en casos de emergencia Un servicio cubierto con seguro médico personal y de vida Llámenos al 809-561-3333 Y 809-561-8888 Tup Sud, taxi seguro ejecutivo Crecer, crecer, crecer Crecer, crecer, crecer Esta familia ha sabido crecer Y junto a Milex han podido ver Que todos juntos lo podemos hacer Hacer crecer En Milex somos parte de una historia que sigue creciendo desde hace 60 años Y junto a tu familia la nuestra se hace más grande República Dominicana crece con Milex Un sector clave para nuestra economía Y que este año nos trae excelentes resultados es el turismo El pasado año los ingresos por este rubro alcanzaron los 5.638 millones de dólares 5.100.000 turistas llegaron a nuestro país en el año 2014 Siendo la primera vez en la historia de la República Dominicana Que recibimos más de 5 millones de turistas Confirmándonos una vez más como el principal destino turístico de la región Porque República Dominicana lo tiene todo La hora de montarte ya llegó Con Anselmo Guzmán Autoimport Anselmo Guzmán Autoimport Tenemos una gran variedad de vehículos nuevos y usados De todas las marcas y modelos Para que te montes a tu gusto Financiamiento disponible con la tasa de interés más baja del mercado Y las mejores facilidades Avenida Luperón, esquina Gustavo Mejía Ricard Teléfono 809-368-5838 Anselmo Guzmán Autoimport La CDEEE, enfocados en su plan integral Trabaja en más de 100 proyectos de reducción de pérdidas Y rehabilitación de redes en todo el país Para mejorar el voltaje y mantener la continuidad del servicio Se construyen 8 nuevas subestaciones 16 en proceso de repotenciación 24 en total Avanzamos con 1,825 kilómetros de redes rehabilitadas 268 kilómetros de nuevos circuitos Más de 20.000 clientes prepago 243.000 clientes normalizados 212.000 nuevos clientes telemedidos Alcanzando ya más de 340.000 en las 3 sedes Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales CDEEE Hacia la solución definitiva En nuestro país Los accidentes de tránsito Son la principal causa de muerte Paremos ya Seamos precavidos El uso del cinturón de seguridad Y el casco protector en motociclistas Reduce el riesgo de lesiones Utiliza tu celular solo cuando estés estacionado Y nunca manejes bajo los efectos de alcohol Rescatemos la conciencia ciudadana Respetando las normas de tránsito Rescate 365 Estamos contigo Nos dice el asistente de recepción aquí en Color Visión Que se llama Ricardo Guzmán Adames Que su madre Nereida Adames Cumple hoy 80 años Nos pide que la felicitemos Y lo estamos haciendo Pero aprovecho para decir Que doña Nereida Es del público fiel Seguidor del proceso Así es que Nuestra felicitación es para ella Espero que esté A punto de iniciar una gran fiesta Que termine mañana Pues miren Esta semana Hubo dos actividades importantes De dos amigos Que tienen instituciones Que trabajan O que colaboran En el auspicio de este espacio Que es la Fundación Oviedo De el doctor Juan Oviedo Y la Fundación Álvarez De Ramón Álvarez La Fundación Oviedo Hizo una actividad Importante en Herrera En Frente al local Donde está la oficina principal De la óptica Oviedo Una actividad Que vamos a ver ahorita En el resumen De las actividades Muy concurrida Con una gran cantidad De personas Que asistieron Celebrando por anticipado El día de los padres Que es el próximo domingo Y Álvarez Ramón Hizo una actividad Impresionante O en el día de hoy En una de las oficinas De la entidad Que dirige Que es la Fundación Ramón Álvarez Y me ha enviado Un listado Vamos a ver ahorita Las imágenes también De la actividad Que hizo la Fundación Álvarez Me ha enviado Ramón Álvarez Una nota Dándome a conocer Las instituciones Que ayudaron Y quisieron posible La jornada del día de hoy Entre esas instituciones Está en la farmacia El Sol Está el Inespre Que dirige Jorge Radamés Zorrilla Ozuna Están los comedores Económicos Este programa Que Ramón lo pone En el listado De instituciones Que colaboraron Para que la actividad Fuera exitosa Está el programa Paso a paso De nuestro amigo Colega Héctor Herrera José Luis Corripio Estrada Pepín Corripio Está el plan social De la presidencia El show del mediodía De este color visión También el programa Pégate y gana Y gana con el Pachá Que también se transmite En esta planta El licenciado Alberto Perdomo Hernán Paredes Son de las instituciones Y personas Que colaboraron Para garantizar El éxito De la actividad Que hizo la Fundación Álvarez En el día de hoy Vamos A ver La actividad Del domingo Del presidente De la república La presidencia Nos ha enviado Esta nota Que compartimos Con ustedes Dice que Vuelta grande Tamayo Recibió al presidente De la república El presidente Danilo Medina Autorizó este domingo Créditos para la construcción De un centro De acopio Productores de plátanos De esa comunidad Y la instalación De paneles solares Para que puedan Irrigar Una dos mil Tareas Con los paneles Solares Mientras se completa La instalación De líneas Transmisoras De electricidad Los productores De plátanos Que cultivan Actualmente Unas mil tareas Que venden Para el desayuno Escolar En la provincia Podrán mover Las electrobombas Para irrigación A la fecha Irrigan mil tareas Y por disposición Del presidente Danilo Medina La cantidad De tierras Irrigadas Llegará A las dos mil tareas Poseen las electrobombas Pero no tienen La energía Para ponerlas A funcionar Tras escuchar Los planteamientos De los principales Directivos De la Asociación De Agricultores Unidos Hacia el Progreso En su visita Sorpresa De este domingo El presidente De la república Dijo que se instalarán Paneles solares Para producir energía Para la bomba Como solución Inmediata Al problema De la falta De electricidad Pues bien Es la visita De este domingo Del presidente Danilo Medina Vamos a ver ahora Un reporte Que tenemos Sobre un tema Que ha estado Manejándose En las últimas Dos semanas Fundamentalmente Que es Lo que tiene que ver Con la remodelación De la remodelación De la remodelación De la remodelación De la remodelación